Página 7 presenta Decisión 2020 Bienvenidos a una nueva transmisión de Decisión 2020, un espacio creado por el periódico Página 7 para conocer más de los protagonistas de los comicios del 18 de octubre. En esta oportunidad estaremos junto a los candidatos a diputado uninominal por la circunscripción número 12 de la Ciudad del Alto. Antes de arrancar, debemos informar que lastimosamente la candidata del Movimiento al Socialismo, Sabina Hilda Condori Calle, no confirmó su asistencia para estar presente el día de hoy. Ella nos indicaba que tenía otras actividades, pero pese a que este medio de comunicación se comunicó con ella con dos semanas de anticipación precisamente para que pueda estar presente el día de hoy. Una lástima porque este espacio lo hemos creado para que los votantes conozcan más de los candidatos y las propuestas que tienen para la circunscripción. También aclaramos que la alianza, creemos, no cuenta con un candidato para esta circunscripción. Ahora sí, comenzaremos explicando qué zonas abarcan la circunscripción número 12. Son alrededor de 24 zonas, entre las que están Sencata, 23 de Marzo, Cumaraví, Tarapacá, 6 de Junio, Urbanización 3 de Mayo, San Luis Pampa, Villaroma y Asunción de San Pedro. Bueno, una vez explicado este aspecto, damos la bienvenida al candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, Eliseo Apasa Durán, y al candidato por el Frente para la Victoria, Gonzalo Flores Rodríguez. La dinámica va a ser la misma que en los demás foros. Mi persona hará las preguntas y cada candidato debe responder en uno a dos minutos como máximo. El orden de la respuesta será de forma rotativa, como lo hemos hecho en los últimos foros. Va a comenzar a contestar el candidato de Comunidad Ciudadana. Para la segunda va a comenzar a contestar el candidato de Frente para la Victoria, y así vamos a ir sucesivamente. Ahora sí, arrancamos con el candidato Eliseo Apasa. Para comenzar, coméntenos un poco sobre, bueno, sobre quién es usted, qué ha estudiado, y qué propuestas tiene para la circunscripción número 12. Para esto va a tener dos minutos. Lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, estimados, a todos los presentes y analistas que están. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Este medio de comunicación grande. Mi persona, bueno, desde muy pequeño, solamente creció con su señora madre, le ayudó a vender en las calles. Desde muy joven vendí en las calles también. Con el tiempo me acabé mis estudios bachilleros en un colegio nocturno. En el colegio 6 de junio, luego hice mi servicio militar, que fue en Carija. Luego me dediqué a la música también, la música sureña, tropical. Con eso he costado mis estudios para salir de la carrera. Soy egresado de la carrera de derecho de la Universidad Pública de la A. Perfecto. Si nos puedes adelantar un poco de las propuestas que tienes para la circunscripción número 12. Bueno, es muy amplio, ¿no? Tenemos mucha amplitud, ya que la circunscripción 12 cuenta con cinco distritos. Es muy grande, como ustedes pueden observar. Tenemos el distrito 10, el distrito 12, el distrito 8, que es grande también. Parte del distrito 2 y del distrito 3, en la cual se puede observar a largos rasgos que necesitamos seguridad ciudadana, implementación de calles. Hasta aparece un poquito propuestas de alcaldía, ¿no? Pero después, ya más adelante, estaremos fundamentando. ¿Qué me refiero? No solamente necesitamos hospitales, necesitamos crear leyes o hacer preleyes para que más adelante se vaya esto trabajando por la circunscripción 12. No solamente en el marco de la salud, sino también en tanto en lo social y tanto también en el desarrollo de la circunscripción 12 en lo económico. ¿Por qué me refiero? Que debe ser implementarse empresas para que se vuelva poco a poco o latinamente una ciudad industrial. Perfecto, candidato. Ahora vamos a continuar. Vamos a escuchar al candidato por Frente para la Victoria. Las mismas consultas. Coméntenos un poco más sobre usted. Bueno, ¿qué profesión tiene? ¿Y qué propuestas tiene para la circunscripción número 12? Tiene dos minutos. Lo escuchamos. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy agradecido por esta invitación, este debate en el cual debíamos de estar todos, ¿no? Pero vemos y veremos cuál será su alternativa de los otros compañeros que no están presentes. Mi nombre es Gonzalo Flores Rodríguez. Yo tengo 48 años. He salido del Colegio Puerto de Mejillones, bachiller de Ciudad Satélite. Tengo una familia compuesta por cinco personas, mi esposa y tres hijos varones. Gracias a Dios soy el hombre más afortunado en tener tres varones. Y lo más relevante de mi vida es que he sido subalcalde del Distrito 8. Ya hemos estado en la gestión de nuestra señora alcaldesa Soledad Chapitón a hacer autoridad en ese distrito, por lo cual conocemos. Y gracias a todo ese trabajo también conocemos la ciudad del Alto completamente. Este, digo, la circunscripción 12 es uno de las circunscripciones más grandes, porque integra cinco, cinco distritos, ¿no? Distrito 8, 12, 10, 3 y 2. Entonces, el 10, el Distrito 10 es especial porque es rural, es en el sector de Amachuma, por donde es el cementerio de Ventilla. Entonces, todos esos sectores son muy grandes. Te imaginas las necesidades que hoy tenemos y las que tenemos que luchar nosotros hoy como diputados. Por eso estamos hoy dando nuestras propuestas. Nosotros, por ejemplo, queremos luchar y gestionar, porque como diputados tenemos tres trabajos bien importantes, que es legislar, fiscalizar y gestionar. En la parte de gestionar, nosotros necesitamos gestionar más presupuesto a esta circunscripción, porque necesitamos ampliar, pues, nuestro hospital. Ahí tenemos un hospital de primer nivel, el boliviano-japonés, en el cual, imagínate, para 365 urbanizaciones, un hospital de primer nivel ya no alcanza. Y más aparte de que tenemos la casetera a Oruro, en el cual casi todos los días tenemos accidentes. Entonces, tenemos que tratar de luchar y pelear y traer más presupuesto para esta circunscripción. Perfecto, candidato, vamos a continuar. Vamos a ir a la segunda consulta. Ahora va a comenzar a responder el candidato de Frente para la Victoria. Coméntenos, ¿por qué usted decidió postularse para esta circunscripción, la circunscripción número 12, y cómo nace su postulación? Tiene un minuto para contestarnos. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Te comento, ¿no? Y es algo bien lindo. Cuando he estado de subalcalde del distrito 8, una vez que hemos salido ya, hemos dejado el cargo, empezaron las elecciones, ¿no? Las elecciones anteriores. Entonces, una mañana, un domingo, vienen a mi casa, allá en Atipiris, y vienen y me invitan. O sea, han venido presidentes a invitarme para que yo me presente como candidato por Frente para la Victoria. Imagínate, es una sorpresa tan linda que vengan y te inviten, en la cual yo me he alegrado y dije, ya vamos, entonces iremos a hablar, y fuimos, hablamos con Frente para la Victoria, en el cual desde ahí ya nos pusimos a hacer la campaña, ¿no? A trabajar. Porque también, gracias a Dios, yo te digo, ha sido una gran oportunidad. Y también, cuando hemos entrado Frente para la Victoria, nos decidieron con los brazos abiertos. O sea, no hemos tenido que luchar, pelear por entrar, sino ha sido una invitación muy linda. Y tengo una gran experiencia de eso, ¿no? O sea, es algo bonito por la que seguimos trabajando. Y siempre vamos a estar con este partido político. Perfecto, vamos a continuar. Escucharemos ahora al candidato de Comunidad Ciudadana, la misma consulta, por qué decidió postularse para esta circunscripción y cómo nace su postulación. Tiene un minuto, lo escuchamos. Bueno, voy a tratar de resumir, es muy largo, pero ustedes verán, en el 2018, la Universidad Pública del Alto se levantó por la notificación de la Ley 195, en la cual el anterior gobierno del Movimiento Socialismo, en la cabeza de Edo Morales, no nos dieron presupuesto. Ahí es donde nace mi interés por la política, porque hemos visto que realmente no nos hacen caso ni marcando, ni debatiendo, y muchos factores más. Entonces, he decidido buscar un partido con la ideología tióclica, tengo. No había un partido que conocía como jóvenes, a veces no conocemos los partidos anteriores. Ahí es donde encuentro al Frente Revolucionario de Izquierda, que es el PRI. Y más adelante, el Frente Revolucionario de Izquierda hace una alianza con Carlos Mesa, que es nuestro candidato a la presidencia. Y más adelante se hace muchas más alianzas, se forma Comunidad Ciudadana, en la cual es una alianza. Trabajamos de esa forma en la anterior elección, que fue el megafraude que hizo el Movimiento Socialismo. Yo, en mi persona, no era candidato. Tampoco había, en mi vida había pensado ser candidato, ¿no? Pero sí tenía una convicción de una lucha, porque para cambiar el país, a veces, cuando estás desde abajo, no te tiran bola ni te hacen caso, discúlpenme la palabra. Pero, entonces, dije que hay que llegar arriba para poder cambiar, desde mucho arriba, para la sociedad en su bien. Entonces, de esta forma, mi persona ha sido elegido apoyado por muchos compañeros de la Universidad Pública de Alto, de diferentes carreras, y parte también del partido, y fui postulado a candidato por la excepción 12. El señor Pasa Durán ahora es candidato y quiere trabajar por mi pueblo. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora va a contestar, va a comenzar a contestar el candidato de Comunidad Ciudadana. Coméntanos, ¿de qué comisión le gustaría ser parte dentro del Parlamento si es electo? ¿Y por qué? Tiene un minuto para responder. Lo escuchamos. Sí, sí. Bueno, mi persona no solamente está velando un interés, sino ve la comisión que realmente se abre en ese momento, en la coyuntura, porque las soluciones, perdón, para solucionar los problemas que existen, son muy amplias. Entonces, en el tema que se vaya, yo estaré predispuesto a trabajar en cualquier comisión que exista, pero de esta forma, colaborar correctamente. Esa es mi forma de trabajar. Está bien. Vamos a continuar. Vamos a escuchar al candidato de Frente para la Victoria. La misma consulta de qué comisión le gustaría ser parte dentro del Parlamento si es electo y por qué. Tiene un minuto. Lo escuchamos. Su micrófono está apagado. Perdón. Yo creo que es importante, ¿no? Entrar a lo que es, una vez que estemos ahí dentro en el Parlamento, veremos las comisiones que nos puedan colocar, ¿no? Porque no se elige ahí si no hay una decisión entre todos. Entonces, yo estoy con toda la predisposición de trabajar en la comisión que vengan, porque al fin y al cabo, en todas las comisiones que hay, es pues para poder trabajar, para poder mostrar la diferencia que hoy en día queremos mostrar nosotros como jóvenes, porque ya no queremos ser, pues, esos alzamanos, pues, personas que están yendo a sentarse y a calentar el curul, sino a mucha parte. Queremos activar. Y en la comisión que nos den vamos a activar y vamos a mostrar la diferencia para poder recuperar nuestra dignidad y recuperar la dignidad de cada boliviano que hoy hemos pedido y en estos 14 años nos han hecho a un lado. Nosotros hemos ido hasta ahora y ojalá, Dios quiera, ya no seamos el patio trasero de Bolivia. Como ciudad del alto, como ciudad, nueva ciudad, tenemos que avanzar y no estamos avanzando. Está bien, candidato, vamos a continuar. Ahora va a comenzar a contestar el candidato de Frente para la Victoria. Esta, la siguiente consulta se divide en dos, así que se lo voy a hacer primero, bueno, va a contestar la primera pregunta, luego va a contestar la segunda, y luego recién le vamos a dar espacio al candidato de Comunidad Ciudadana para que conteste de la misma forma las dos consultas. Vamos a comenzar. Bueno, cuando usted realizó sus campañas electorales, ¿qué cosas le dijeron los vecinos? ¿Qué cosas le pidieron? ¿Y qué promesas usted les hizo a los vecinos? Para comenzar, contéstenos esto, tiene un minuto para hacerlo. Bueno, dos cosas muy importantes me piden, ¿no? Es uno que es la salud en lo que son los hospitales, porque como te decía hace rato, tenemos un solo hospital, el boliviano-japonés, en el cual es de primer nivel, o sea, no tenemos ni siquiera un tercer nivel. Y también lo que son los centros de salud, tenemos cinco centros de salud, y los cinco centros de salud no abastecen, y tenemos 25 consultorios vecinales. Entonces, lo que tenemos que cambiar ahí es el hospital, tenemos que volverlo a tercer nivel, el hospital, los que son los centros de salud, volverlos a hospital de primer nivel, y los que son los consultorios vecinales, hacer los centros de salud. Ahí sería un progreso muy grande en lo que es la salud, porque estamos muy abandonados. Estamos en salud, sí que estamos totalmente abandonados. Entonces, esa gestión que vamos a hacer es, con equipamiento, pues nosotros como parlamentarios podemos gestionar presupuesto, porque queramos o no queramos, en los ministerios hay presupuesto, pero no se está tocando. Entonces, tenemos que ir a gestionar esa parte, ¿no?, para poder realizar estos planes de trabajo que tenemos. Perfecto. Y precisamente por esa línea más o menos va la segunda consulta. ¿Cómo usted piensa cumplir estas promesas si llega al Parlamento? Tiene un minuto. Bueno, yo te digo, gestionando, gestionando. Hay presupuesto. Imagínate, si nosotros lucharíamos como parlamentarios, le haríamos una ley para que nos apoyen lo que es la ciudad del Alto, y más que todo nuestros vecinos, vecinas de la circunstancia 12. Te doy un ejemplo bien grande, una ley en la cual se quede, pues, el presupuesto, por lo menos el 80% del presupuesto del peaje de aquí, de la autopista. Tú sabes que entra una millonada acá en el peaje, pero a La Paz se queda el 0.2% y todo lo demás se va. Se va a Santa Cruz, se va a Tarija. Entonces, esas cosas tenemos que gestionar, tenemos que luchar para que tengamos más presupuestos, un presupuesto digno para la ciudad del Alto, para que esta ciudad empiece a progresar. Es lo importante que tenemos que trabajar, porque sin presupuesto no vamos a hacer nada, ni atrás ni adelante. Y esto se ha visto en estos 14 años, en el cual el presidente Evo Morales, que ha hecho, supuestamente ha dado 100 mil bolivianos para hacer construcciones de los CETAROS. Pero esos 100 mil bolivianos, 100 millones, entraba pues con el pataná a la alcaldía, en el cual en su momento nos han quitado, y luego han dicho, les daremos esto. O sea, nos han dado lo mismo, se han hecho la bula de nosotros. Pero nosotros tenemos que recuperar un presupuesto muy aparte para la ciudad del Alto. Perfecto, candidato. Vamos a continuar. Escuchamos ahora al candidato de Comedia Ciudadana, las mismas consultas. Para comenzar, ¿qué cosas le han pedido los vecinos cuando usted, bueno, cuando usted realizó sus diferentes actividades de campaña electoral? ¿Y qué promesas usted les hizo? Diem minutos. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Hace unos días nomás entré al Distrito 10, y el Distrito 10 me dijeron que necesitan los servicios básicos, que es muy importante. El Distrito 10 ya no es un área rural, es un área urbana ya, trabajada. Es lo que me dijeron, los servicios básicos lo más importante, y seguridad ciudadana. El Distrito 8, que es la cual es mi persona, vive por ese lugar, hay falencias. No solamente hablemos de salud, sino seguridad también, en la cual es muy importante. Y también, no solamente conformarnos con eso, sino que haya muchas más fuerzas sanitarias, pero con equipamiento completo. Parte del Distrito 12 me dijeron que tiene un espacio muy grande, que se puede implementar hasta un hospital de cuarto nivel. Muy importante esto. Y no solamente eso, sino poner también plantas, empresas, para que vaya creciendo, y así la Selección 12 se vaya armando bien. Parte del Distrito 12, del Distrito 13, siempre me han comunicado, siempre me lo han dicho que necesitamos seguridad ciudadana, que es lo más importante en este momento, y también en los asesinos de las calles, que están ya muy demacradas. Y ya me voy a la segunda pregunta, que ya lo había escuchado anteriormente, de cómo cumplirla. No solamente nos debemos confirmar y crear leyes. Por ejemplo, yo soy una persona del derecho, y muchos dicen, no, leyes, no, tenemos que solucionarlo de otra forma, con presupuesto. Y no solamente eso, un diputado, debe por lo menos dos veces al mes bajar, y conversar con las organizaciones sociales, que es la necesidad. Pero no solamente decir, estas son las necesidades, y crearemos las leyes. No, debemos hacer una investigación completa, de dónde se va a secar la economía, a qué tanto se va a distribuir, de qué forma lo vamos a administrar, y qué partes o organizaciones lo tienen que fiscalizar, aparte, para que todo salga perfecto, y así se trabaje por el bien de nuestra sociedad. Y de esa forma, un diputado puede trabajar de esa forma, tanto con el pueblo, y tanto luchando en el parlamento, para que se apruebe, y salga beneficiado, realmente, a la circunstancia que en la cual yo pertenezco, la C2. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora va a comenzar a contestar el candidato de Comunidad Ciudadana. Vamos a irnos a problemáticas más recurrentes que hay en nuestro, bueno, en la circunscripción, en el departamento, y también en el país. Es algo que ya usted, bueno, el candidato de Comunidad Ciudadana estaba ya comentando. ¿Tiene alguna propuesta para, bueno, para ver este tema de la inseguridad ciudadana que hay en nuestro, nuestro departamento, en la ciudad, y también en esta circunscripción? Tiene un minuto para contestar. Lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, exactamente. Comunidad Ciudadana, en lo general, había propuesto no solamente la implementación de cámaras en los colegios, porque ya se observa eso, que en los colegios hay mucho robo de muchos adolescentes, niños, niñas más que todo, que para muchos fines delictivos lo utilizan. De esa forma debe haber seguridad ciudadana. Y si es posible poner unos cuantos policías en cada colegio, en el tema de la corrupción, también parte también del tema de la corrupción usar las cámaras, no solamente en las calles, sino también en los señores policías, cosa que a veces nosotros, los seres humanos, somos tan débiles en cometer un error. De esa forma, un ciudadano puede tener la razón de decir, han cometido una infracción contra mí, cosa que me he cometido. Entonces, una cámara va a estar grabada y ahí se verá quién realmente está mintiendo. De esa forma estaríamos paulatinamente poco a poco también mejorando, tanto en la corrupción que existe. No será drástico, pero vamos a ir implementando de esa forma. Entonces, la seguridad ciudadana es muy importante en cada sector, poner EPIs en varios sectores, pero con el equipamiento correspondiente. Si ustedes pueden observar hasta en las noticias, se observa y se puede ver que hace un delincuente, que asalta, se está mejor armado que nuestros policías. Y eso a nuestros señores policías les debe dar más implemento para poder trabajar por la seguridad de su pueblo. Recto, candidato, vamos a continuar. Escuchamos ahora al candidato de Frente para la Victoria, la misma consulta. ¿Tiene alguna propuesta para ver este tema de la inseguridad ciudadana? Tiene un minuto para contestar. Lo escuchamos. Su micrófono. Tenemos un gran ejemplo que es la EPI del distrito 8. que es en la zona de Trapacá. Yo creo que si no ponemos seriedad, si no ponemos nosotros lo primero que es siempre presupuesto, no vamos a poder avanzar ni atrás ni adelante. Lo que necesitamos hoy en día es dotar a la policía boliviana con más presupuesto, con más personal. Porque te comento, en la EPI del distrito 8, es una EPI para 200 efectivos. Pero hoy en día están solamente 10 efectivos que trabajan. Se ha luchado, se ha peleado, y se ha logrado de que ya de una vez, y antes de que salga como subalcalde, han entrado todas las estantes, FELCE, ha entrado tránsito, todo lo demás. Pero ¿por qué no podemos volverlo como BOL 110, que tenemos en la ciudad? Ese tipo de seguridad tenemos que avanzar acá en la ciudad del Alto. Sí, necesitamos. Lo principal acá, lo que yo he visto como autoridad, es pues, no tenemos luminarias. O sea, nos faltan luminarias para poder también dar una garantía en la noche a los vecinos, vecinas. Entonces, eso y eso, ¿cómo vamos a conseguir? gestionando presupuesto para la ciudad del Alto. No solamente acá, sino también en el distrito 12, en el distrito 10, parte del 3, parte del 2, que también están abandonados. Perfecto, candidato, vamos a continuar. Ahora va a arrancar el candidato de Frente para la Victoria. ¿Tiene alguna propuesta para afrontar el tema de la basura, la contaminación que esta representa en la ciudad? Lo escuchamos, tiene un minuto. Bueno, realmente, esa pregunta es muy importante, en la cual, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que pelear, y tenemos que gestionar, y tenemos que hacer una ley en la cual la basura ya no se vaya a amontonar ahí, como se está haciendo hoy en día. Tenemos que industrializar esa basura. Hay empresas, grandes empresas, que están dispuestas a poner hasta su presupuesto para poder industrializar, porque sabes tú, que hoy en día, vida e ingenio, hermano, las aguas residuales ya están llegando a lo que es nuestro lago. Entonces, es una emergencia poder realizar de una vez, y hacer lo que es la industrialización de la basura, y un procesamiento, porque hoy, ¿qué hacemos? Solamente nosotros, solamente la alcaldía, ¿qué hace? Agarra, y solamente paga por el recojo y por la acumulación. Pero esto vamos acumulando, vamos acumulando, ¿y cuándo? ¿Cuándo vamos a industrializar? ¿Cuándo vamos a hacer un proyecto en el que la basura, hermano, ya no toque el suelo? Si no, ya tenemos que ver ese detalle. Yo quisiera hacer ahí una ley, proponer una ley para que, cuando se haga un contrato, no solamente sea levantado, y solamente, colocarlo ahí, ¿no? Si no, la industrialización de la basura. Perfecto, candidato. Ahora, escuchamos al candidato de Comunidad Ciudadana, la misma consulta, ¿tiene alguna propuesta para afrontar este tema de la contaminación que representa la basura que dejan en las calles en la Ciudad del Alto? Tiene un minuto para contestar. Los proyectos son muy importantes en esta forma. Tengo el orgullo más bien de que a mí suplente me acompañe en esta candidatura, es ingeniería ambiental. No es mi materia, pero he aprendido mucho de ella en una conversación y me dijo que la basura se puede exportar. Es muy importante, no solamente industrializarlo, es que también es muy importante para generar más economía, pero se puede también exportar, porque lo usan otros países en diferentes actividades, ¿no? Y eso es muy importante. Bolivia genera mucha basura, no es que no, y más que todo en la Ciudad del Alto. Entonces tenemos muchos proyectos de esta forma y de esta forma vamos avanzando a hacer un anteproyecto de ley y luego volverlo ley para que se efectivice de esta forma. Así de esta forma habrá más economía para el país, no solamente para el trabajador que trabaja en ese subro, sino también tanto para la Ciudad del Alto. Entonces es muy importante, por ejemplo, de la bolsa, se lo puede otra vez reciclar, se puede devolver plástico, no podemos refinar nosotros acá y hacerlo una empresa, que pueda también haber una empresa que fabrique botellas, o si no, mandar el objeto como materia prima ya y exportarlo a otro país. Y sigue regresando. Entonces es muy interesante esto de la basura y es muy amplio, ¿no? Y es lo bonito que se puede ver, que se puede recuperar la basura. En realidad no sería basura, sería algo muy importante para nuestra ciudad del Alto. Perfecto, candidato. Vamos a continuar, ahora va a comenzar a contestar el candidato Eliseo Apasa. Por favor, coméntenos si tiene alguna propuesta, tal vez para afrontar este tema de los feminicidios que se están registrando en el país, tomando en cuenta también que nuestro departamento es uno donde se registran más de estos hechos de violencia, en especial en la ciudad del Alto. Tiene un minuto para contestar. Bueno, nosotros en la Universidad Pública del Alto habíamos conversado en debate y hecho una ciencia sobre esto del feminicidio. No solamente es quedarse en leyes, hay que ser bien claros. Podemos crear una ley hasta con 40, 50 años, hasta cadena perpetua. Eso no solucionará el problema. No soluciona el problema, sino también es la concientización a la sociedad. Es donde proviene la educación, viene desde la familia. Entonces ahí es donde debemos trabajar. Como autoridades, se deben hacer proyectos para concientizar a la sociedad. Y de esa forma el joven va a ir creciendo, y no se va a ir cometiendo ya estos delitos. Mientras no tenemos una buena educación, por más que hagamos una ley que tenga más cadena perpetua, no se va a eliminar esta forma. Muchos dicen a los abogados penalistas que dicen que cuanto más sanción tiene, se va a ir perdiendo. No, señores. Es momento de cambiar y hacer ciencia y en lo sociológico, y de esa forma vamos a ir perdiendo esto, de esta forma, concientizando a la sociedad. ¿Cómo hacerlo? No solamente ahí, sino golpeando la puerta y ir trabajando de puerta en puerta concientizando a la sociedad. La concientización es muy importante para solucionar el problema. Muchas gracias. Perfecto. Candidato Gonzalo Flores, la misma consulta. ¿Tiene alguna propuesta para frenar esta ola de feminicidios que se están registrando en el país? Tiene un minuto. Lo escuchamos. Sí, lo primero que queremos hacer es endurecer las leyes para que también sean más fuertes para estas personas. Y también lo importante que tenemos que hacer es pues entrar a la educación. Yo creo que desde la educación estamos dejando pasar estos problemas porque no estamos empezando a respetar a la mujer como debía de respetarse. Hoy, y yo te digo, gracias a lo que es Avellino Sinianim, se han dejado muchas cosas al aire. O sea, no tenemos ya el respeto, ya no tenemos ese respeto que se tenía en un hogar, ¿no? Ese respeto que se tenía a la mujer, a la persona. Hemos roto todo eso y hoy tenemos que entrar a la educación primeramente y decirles que también la mujer es muy importante y no se debe de tocar a una mujer. Y darles el ejemplo de que todos nosotros hemos salido pues de una mujer. Hemos salido y tenemos que respetar a una mujer. Realmente, nos falta mucho en la parte de educación. Hay que educar a nuestros hijos de que ambos son iguales, ¿no? Tanto varón como mujer. Somos personas y tenemos que estar juntos y bien unidos. Perfecto, candidato. Vamos a continuar. Va a comenzar el candidato de frente para la victoria a contestar. Siguiendo esta misma línea de los feminicidios, ¿ha contemplado tal vez, bueno, plantear tal quizás alguna ley para sancionar de una forma más drástica a los feminicidas y a los violadores con tal vez la castración química o, bueno, tal vez la pena de muerte quizás o, bueno, tal vez alguna ley igual, bueno, alguna ley con una sanción así de dura. Lo escuchamos, candidato. Tiene un minuto. Sí, nosotros como frente para la victoria las anteriores elecciones estábamos con, a la cabeza del compañero Israel que estaba como candidato para presidente. Hemos sacado y teníamos que, pues, lograr y luchar, luchar de que se haga la pena de muerte en estos casos porque así nomás también vamos a poder evitar tantos feminicidios, violaciones, violaciones hasta a niños. O sea, eso es algo que hemos roto, hemos partido realmente la moral de Bolivia. Eso tenemos que volver a empezar, pero siempre se ha luchado en las anteriores elecciones de que peleemos por la pena de muerte a estas personas porque así nos vamos a dar un ejemplo duro para que realmente se cambie y pongamos más conciencia a lo que estamos haciendo, ¿no? Perfecto, candidato. El candidato Eliseo Apasa, la misma consulta, han planteado, usted ha planteado la posibilidad de ejecutar normas o sanciones más duras para los feminicidas, para los violadores, como son, bueno, la pena de muerte o la castración química. Un minuto, lo escuchamos. Reitero, no solamente la solución está en las sanciones duras. Cuanto más dura sea, aunque pena de muerte, no va a solucionar el problema, está comprobado científicamente, reitero, la concientización, ahora me refiero a la violación, se ha comprobado científicamente con varios autores sobre el tema de violación, no está en el tema del cuerpo, está en el tema del cerebro. ¿A qué me refiero? La educación es muy importante y está aquí trabajando paulatinamente, crear la concientización, proyectos de concientización, educar a la sociedad. Si mentalmente se soluciona esto, se va a ir cambiando. Por más que haya una castración, pena de muerte, pero tenemos que ver una cosa, ¿dónde está el derecho a la vida? Nos estaríamos pateando como parlamentarios decir pena de muerte, entonces revisemos la constitución y dónde queda la ley, ¿no? Derecho a la vida, un poquito hay que ir investigando más y no patear, pero, como dicen, por más que, digamos, haya una castración química en la parte inferior de la persona que haya cometido ese delito, siempre en su mente va a estar acá, por más que no tenga el órgano correspondiente, pero por eso se debe trabajar mentalmente, es muy amplio esto y hay que seguir trabajando y esto nos puede, con el apoyo de muchos especialistas en las diferentes profesiones como psicología, por ejemplo, se podría trabajar con todos ellos y hacer una forma de cambiar a la sociedad. Es paulatin, no es rápido de la noche o de la mañana, por más que sea pena de muerte o una sanción, no se va a solucionar el problema. Perfecto, candidato, vamos a continuar con la siguiente consulta. ¿Qué, bueno, qué opinas respecto al aborto? ¿Usted está a favor o en contra? Y si la asamblea toca este tema, ¿cuál será su posición? Lo escuchamos, candidato Eliseo Apasa. Tiene un minuto para contestar. Voy a preguntar cómo mi persona, digo, perdón, voy a responder con mi persona. El tema esto del aborto tiene dos lados. Uno, estaría en contra en los religiosos. Tanto en lo normal como ciudadano estaría en contra, pero tenemos que ver esto. Nosotros somos varones, no podemos interiorizarnos en el tema de la mujer. Ellas velan su cuerpo, ellos saben qué es lo que sienten. Nosotros como varones tal vez no los vamos a entender muy bien. Entonces, esto va a ir a un debate, se va a plantear esto. Tanto las mujeres tienen que estar presentes para saber si realmente están de acuerdo con el aborto. Un pequeño ejemplo, ¿qué tal si una dama es adquirida sexualmente? Se va a sentir más psicológicamente, el niño va a nacer, el niño también seguramente no lo va a que, el niño no se va a sentir bien por los tratos de su señora madre, porque su señora madre va a recordar muchas cosas que había vivido, entonces de esa forma va a haber un choque y ¿quién sufre más? El niño. Tenemos que velar de ambos lados, tanto de la persona y tanto del niño cómo va a vivir. No estaríamos de acuerdo, pero también tenemos que escuchar a las damas qué es lo que opinan de ellas mismas, porque es su cuerpo. Bien, candidato, le voy a dar 30 segundos más para que nos puntualice este punto. Si la asamblea toca este tema, plantea tal vez legalizar el aborto, ¿cuál sería su posición? ¿Usted estaría a favor o en contra? Le vamos a dar 30 segundos. Depende. No solamente es decir, tenemos que ver en qué casos se puede legalizar el aborto. ¿Qué tal si el niño viene con discapacidad fuerte y todavía viene de una violación más? Y tendríamos que ver, investigar por qué razones se podría dar un aborto. No cualquiera puede abortar, no por un equisedor de una locura va a querer abortar al niño. También tenemos personas jóvenes o mayores, tenemos que tener responsabilidad. Entonces, eso depende a qué grado llegue. No porque eso, por un descuido y ahora quiero abortar. No, señores, también tenemos que ser más responsables. Entonces, tiene que investigar esto antes de que se dé un aborto. Depende a quién, eso es lo que voy a proponer. Depende a quién se merece o no merece ese aborto para cuidar por el bien del pueblo y la ciudadanía. Es un tema muy amplio a debatir y es muy complejo. Perfecto, candidato. Vamos a continuar. Escuchamos al candidato ahora Gonzalo Flores la misma consulta. ¿Qué opinión tiene sobre el aborto? Y si la asamblea plantearía, bueno, legalizar el aborto, toca este tema, ¿cuál sería su posición? Tiene un minuto, lo escuchamos. Yo francamente estaría en contra, en contra del aborto. ¿Por qué? Porque el aborto, hermanos, estamos, es una vida, es una vida que está ahí. O sea, no podemos nosotros decidir si vive o no vive. No, realmente es una, yo estaría plenamente en contra del aborto. A no ser que haya excepciones como las violaciones, ¿no? En ese caso, sí, pero estoy totalmente en contra del aborto. Hoy no podemos, no somos quienes para decidir, pues, quién vive, quién no vive. O sea, realmente, eso sería un jolgorio para los jóvenes, para tener relaciones y luego ir y hacer abortar, porque también tenemos en eso un problema bien grande, porque si usted va, si una mujer va a un aborto, no solamente está en peligro su vida de ella, también. Está uno, la vida del niño, está la vida de ella, de la mujer, y el otro, que también puede quedar hasta, o sea, le pueden causar de que ya nunca más pueda tener un hijo. Entonces, yo sí estoy en contra. Perfecto, candidato. Vamos a continuar. Candidato de Frente para la Victoria, ahora le toca arrancar. Bueno, ¿qué opinión tiene sobre el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Si la asamblea plantearía aprobar estos matrimonios, ¿usted estaría a favor o en contra de esta propuesta? Tiene un minuto, lo escuchamos. Yo estaría en contra también. Yo estoy en contra de que haya ese tipo de matrimonios. Estoy totalmente, porque hoy estamos recuperando y queremos recuperar lo que es el hogar, lo que es una familia, porque una familia, pues, hermano, es una madre, un padre y unos hijos. Entonces, ¿cómo podemos explicar a los niños que sus papás son dos varones o son dos mujeres? No, realmente, yo tengo esos principios de tener una familia, un padre y una madre en la cual yo estaría en contra, totalmente en contra de ese tipo de relaciones, ¿no? ¿Qué? Perfecto, candidato. Ahora, escuchamos al candidato de Comunidad Ciudadana, la misma consulta, ¿qué opina sobre el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo? Y si la asamblea lo plantea, plantea aprobar estos matrimonios, ¿cuál sería su postura? Un minuto, lo escuchamos. Más allá de que se apruebe una postura entre matrimonios de ambos géneros o del mismo género, hay que ver también porque ya hay una exageración en la cual muchas personas, esas personas ya quieren adoptar niños también. Es muy exagerado eso, yo digo, y el niño también como crecería con una educación muy diferente a ver a un hogar normal que sería varón y mujer. Entonces, de esta forma tenemos que velar un poco la educación. Tal vez no estoy un poquito avanzando en el tema de la adopción, cosa que no ha sido la pregunta, pero un poquito metiéndolo ahí más, estaríamos en contra de la adopción a menos que el joven ya cumpla 17, 18 años que sepa qué es lo que está haciendo realmente. Pero ahora en el tema de las dos personas realmente se ha aprobado. Yo creo, en mi parecer y la educación que tengo tanto delicioso, no estoy de acuerdo, pero si también no podemos quitar su forma de pensar o derechos de otras personas. Entonces, esto también se debe plantear ver si realmente es responsable de aprobarla o no aprobarla, pero siempre respetando el derecho también de la otra persona. Entonces, en mi persona, por mí, no estoy de acuerdo de esa parte. Pero si se tiene que avanzar más allá, no podemos parar. Perfecto, candidato. Ahora va a comenzar a contestar el candidato Eliseo Apasa. Vamos a tocar ahora una pregunta hipotética. Supongamos que usted ya es electo y la Asamblea plantea iniciar un proceso en contra del señor Carlos Mesa. Esto independientemente a que gane las elecciones o no, ¿usted estaría a favor o en contra de este proceso? ¿Y por qué? Tiene un minuto. Lo escuchamos. Perdón, ¿cuál es el proceso? No lo escuché bien porque ya salí de interferido. Está bien, no hay problema. Bueno, le repito la pregunta. Si usted es electo y la Asamblea plantea iniciar un proceso en contra del señor Carlos Mesa, independientemente a que él gane o no las elecciones, ¿usted estaría a favor o en contra de que se inicie este proceso y por qué? ¿Por qué? Hay que ver qué clase de proceso. Porque la pregunta, claro, me lo dijo usted en un proceso, pero ¿qué proceso? Porque tendría que ver, hay muchas clases de delitos o errores o procesos. Entonces, si quiera saber cuál es el proceso para poderle responder. Bueno, como es una pregunta hipotética, como le digo, supongamos que le inicie un proceso, independientemente a cuál sea la causa. ¿Usted estaría a favor o en contra del proceso? Bueno, eso es lo malo en esta sociedad, más que todo en la legislación boliviana, que siempre tienen un poco de cuidado, no los tocan a los que están en un cargo más alto. Eso se debe cuidar. La constitución política habla de igualdad. Entonces, se debe, si hay un proceso, pues se tiene que asumir ese proceso de autoridad. Tenemos que tener, saber respetar eso de esa forma, cualquier proceso que se venga a cualquier autoridad, que es un presidente igual. Entonces, ahí se verá en el transcurso del momento si realmente es culpable o no. Entonces, yo, como mi persona, siempre lo dije, si algunos de mis autoridades más superiores están cometiendo un error, siempre lo voy a sacar a la luz o lo voy a reputar, es decir, de esta forma no deberíamos trabajar. Si es posible darme la vuelta, pero ¿por qué? Por el bien del pueblo, mi lealtad está al pueblo. Ese es mi trabajo. Perfecto, candidato. Ahora escucharemos al candidato Gonzalo Flores la misma consulta. Si usted es electo y la asamblea plantea iniciar un proceso contra el señor Chi-Hun Chun, independientemente de que él gane o no las elecciones, ¿usted estaría a favor o en contra de que se inicie este proceso y por qué? Un minuto. En ese tema hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no? Como decía Eliseo, tenemos que saber qué proceso se lo va, a qué proceso se lo va a llevar, ¿no? Si, digamos, es un proceso de irregularidades o de malversaciones, yo estaría, igual, estaría apoyando a eso, pero si no hay un proceso definido, entonces no podríamos decidir, ¿no? En este momento saber sobre qué procesos nos vamos a manejar, sobre qué le estamos cuestionando o qué es lo que le podrían hacer, ¿no? Está bien, candidato. Vamos a continuar, ahora va a arrancar el candidato de Frente para la Victoria. Coméntenos lo más puntual posible, ¿por qué usted decidió apoyar al Frente para la Victoria y por qué la gente debería votar por usted? Tiene un minuto, lo escuchamos. Bueno, primeramente, porque Frente para la Victoria es un partido político libre, es un partido político transparente que no se ha visto cosas malas que haya hecho este partido político. Yo les pido a nuestros vecinos, vecinas, ese apoyo, ese apoyo incondicional que hemos dado y hoy queremos pedirles su voto porque hoy queremos cambiar, queremos cambiar esa manera como nos gobernaban a lo que hoy queremos gobernar de una manera muy diferente. ya no queremos estar sentados en un curul esperando que nos digan que levantemos las manos, no, sino hoy tenemos que pensar en una de las decisiones más grandes que estamos haciendo desde que vamos a abrir una oficina en Sencata en la cual en la cual vamos a poder recibir a cada uno de los vecinos. Yo creo que es una oportunidad muy grande para que podamos nosotros avanzar y cambiar este país. Hoy ya no tenemos que ver ya no tenemos que ver al gobierno como una chequera libre, no, hoy tenemos que luchar por nosotros y poner nuestras decisiones. Perfecto. Candidato de Comunidad Ciudadana, la misma consulta, ¿por qué decidió apoyar a Comunidad Ciudadana y por qué la gente debería votar por usted? Tiene un minuto. Porque estamos en nuevos momentos, nuevas coyunturas, hasta se puede decir nuevos aires, el cambio total para el desarrollo. Comunidad Ciudadana es el partido para la reconciliación de la sociedad, para el desarrollo de la sociedad, menos corrupción, menos fraude, no más engaños y saber manejar bien nuestros recursos que se genera económicamente. De esta forma la ciudad del Alto o todo Bolivia trabajará a ir a su desarrollo y de paso, no solamente Comunidad Ciudadana tiene líderes con experiencia, también tiene líderes jóvenes que el 80% de estos candidatos son jóvenes que no han tenido un pasado político, son gente nueva que realmente quiere trabajar. En otras palabras, una revolución para el cambio de este tiempo, para su desarrollo de todo Bolivia y por el bien de nuestro pueblo. Mi persona, ¿por qué deben votar por esta zona? Solamente les digo a toda la sociedad de hermanos salteños en especial de la Constitución 12, hermanos, mi persona se está comprometiendo a trabajar, a hacer gestión, no solamente a sentarse y levantar la mano, sino a proponer, a crear leyes y hacer una buena gestión en la cual se debe demostrar que los anteriores gobiernos no trabajaron como deberían trabajar ahora y eso con los pocos recursos que habrá en el futuro, vamos a hacer muchas cosas por nuestra Constitución 12. Perfecto, candidato, vamos para ya cerrar el foro, coméntenos sus conclusiones finales del foro y bueno, si quiere agregar algún dato extra que no pudo hacerlo con anterioridad, bueno, es el momento, tiene 30 segundos para hacerlo, candidato Eliseo Apasa. Lo escuchamos. Bolivia no está en el momento de un detrás, tenemos que avanzar, para eso tenemos que volver a nuestra ciudad del alto en un lugar industrial, ¿a qué me refiero con industrial? Tenemos que implementar más empresas, seguridad jurídica que es lo más importante, así los jóvenes profesionales, no profesionales irán a trabajar a esas empresas, no solamente conformarse con eso, sino también así la caserita que venden en la calle va a tener mucho más venta. Tenemos que mejorar la educación con más información, no solamente infraestructura, sino equipamiento, tanto en la salud y tanto en lo económico para el país. Perfecto, candidato. Ahora escucharemos al candidato Gonzalo Flores, sus conclusiones finales del foro y si tenía algún dato extra que no pudo decirlo con anterioridad, tiene ahora 30 segundos para hacerlo. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, sí, que tendríamos también decirles a nuestros queridos, estimados, gremiales, artesanos, microempresas, transporte, que como legislador vamos a gestionar presupuestos para estos nuestros hermanos que han sido bien abandonados. Hoy en día queremos levantar la economía de Bolivia, levantar la economía de la ciudad de Alto, pero apoyándoles a estos nuestros hermanos gremiales, microempresarios, de transporte, porque nunca se les ha dado una gran oportunidad en el cual se les dé un presupuesto y se les diga tomen este presupuesto y con esto arranquen. Hoy en día, imagínense, los de Santa Cruz, grandes empresarios, han conseguido 300 millones de bolivianos para, a fondo perdido, para sus empresas grandes. y por qué no podemos conseguir eso nosotros para nuestros pequeños empresarios, nuestros micro, nuestros gremiales, nuestros hermanos de transporte. Lo vamos a lograr y lo vamos a hacer gestionando de verdad. Perfecto, se nos acabó el tiempo, agradecemos a los candidatos por participar en este séptimo foro y también agradecemos a las personas que siguieron esta transmisión. Nos despedimos y los invitamos a comprar mañana martes 13 de octubre el suplemento Decisión 2020, donde encontrará una nota resumen de los foros que se realizó con los candidatos a las circunscripciones de la Ciudad de La Paz. Los esperamos también mañana en el último foro que realizaremos ahora con los candidatos a la circunscripción número 13 de la Ciudad del Alto. Como siempre, hablando sobre sus propuestas y temas de la coyuntura actual. Yo soy Marcelo Blanco y esto fue Decisión 2020. Página 7 presentó Decisión 2020.